¿Cómo viste por el trasteludo? Dime que no era el ultimo Coge, subi André No se ve 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 No, piso No, piso ¿Qué estáis haciendo? Hijo de... Tony, güey ¿Por qué no me extraña que haya sido Tony, güey? ¿Por qué no me extraña? ¿Por qué no me extraña, güey? Tú también. Basta, güey. Para, tu güey dedo. Si la güey era que tuviéramos gatos, hiciéramos la güey seguro, pero no. Tenían dos gatos, güey. Sí, pero igual. No, no. No, no. No, no No, no no No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Qué está haciendo? ¿Sabele? Sí, mira. Este huevo, que podría haber tenido... Pero un hueo... lo primero que hizo fué tomar el mundo mela, o empujar. Ese fue que empujada... No, te cae bien, tenés el set. Acá están bien, ¿no? ¿Hubo esfuerzo eso? No sé. Eso era el momento, por todo. Y ahora que me falta